Roteros, los llevaré a un recorrido por un lugar histórico lleno de cultura y raíces que identifican a los colombianos. Los museos y los espacios expositivos deben ser esencialmente sitios de disfrute. Su función didáctica debe estar supeditada a esta vocación primaria, pues si se hace énfasis en el aspecto educativo, se corre el riesgo de coartar, de una vez y para siempre el placer que proporciona la experiencia artística. El Museo Botero cuenta con una de las más importantes colecciones de arte internacional que se puede encontrar en Latinoamérica, gracias a la donación realizada por el maestro Fernando Botero en el año 2000 al Banco de la República. Está conformada por 208 obras, 123 de su autoría y 85 de destacados artistas internacionales. El público capitalino y extranjero pueden acceder de manera gratuita y permanente a esta importante muestra de arte internacional. Su horario de atención es de lunes a sábado, de 9 de la mañana a 7 de la tarde, los días domingo de 10 de la mañana a 5 de la tarde y el día martes es el único día que permanece cerrado. Se encuentra ubicado en la calle 11, número 493, en el sector de la Candelaria. El Museo Botero, dado su carácter cerrado y su disposición en una casa especialmente adecuada para tal fin, configuran un ente con una autonomía propia, un verdadero museo para Colombia. El Museo Botero ha sido instalada en la bella casa de patio que hasta finales de 1999 albergaba la colección de arte del Banco de la República. El maestro, Fernando Botero, la escogió personalmente, pues guardaba gratos recuerdos de la presentación de su serie, La Corrida, en esas mismas salas. La Corrida, la escogió personalmente, La Corrida, la escogió personalmente, En las instalaciones pueden interactuar con otras salas y exposiciones como la siguiente muestra en salas oscuras. La Corrida, la escogió personalmente, Se pueden dar cuenta de dónde estamos, es más para la interacción de lo que hace el río, la fuerza que tiene el río y pueden destruir hasta casas o como es la fuerza que tiene la naturaleza. Fíjense el sonido de lo fuerte que es el agua o sobre todo aquí, incluso da la sensación que te mareas o como que te empuja un poco el agua de solo tener en todas las paredes todo lo que está pasando. Lo que acabamos de ver de la fuerza de la naturaleza vamos a encontrar o vamos a entrar en una sección, un área donde ustedes van a poder ver todo lo referente a la violencia. Si ustedes ven en la pared, están mostrando cómo hicieron una violencia hacia un chip o algo mucho más allá que trascendió. Si se fijan en cada uno de los lugares donde vamos caminando, hay unos hologramas que van dando la figura como que vas caminando o vas desapareciendo con respecto a la gran figura que está aquí en la pared. Lo que sí les recomiendo es que tengan cuidado porque de repente no pueden ver mucho de lo que hay en cada una de las paredes o los vidrios que se encuentran en cada lugar. Para más información de nuestros viajes o paquetes turísticos ingresa a quiquevision.com Recuerda escribirte en nuestro canal YouTube Kiki Vision TV para ver más contenido o más videos. Una de las cosas que caracteriza a Gotero es que todas sus obras o todas sus representaciones siempre son en el ámbito de gordura o de las mujeres gorditas, pero no solo de las mujeres, sino también de las diferencias o del aspecto en frutas que él podía diseñar. Si ustedes se fijan, aquí tenemos una representación de frutas que en todas aborda el tema de lo redondo o de lo gordito. Al terminar el recorrido al Museo Botero pueden pasar a ver el Museo de la Casa de la Moneda, que se encuentra en el mismo lugar. El Museo Casa de Moneda rinde un homenaje a la imprenta de billetes por medio de la exposición La Primera Impresión 60 Años de la Imprenta de Billetes del Banco de la República, que da cuenta de la importancia cultural que tiene para un país poder imprimir sus propios billetes y muestra el exigente trabajo en el diseño de cada pieza. La imprenta es uno de los inventos que marcó un antes y un después en la historia de la humanidad, puesto que posibilitó que la palabra escrita llegara a diferentes partes del mundo y facilitó la comunicación y el acceso a la información. En 1823 y 1824 se imprimieron los primeros títulos de valor que hacían las veces de billetes y fueron realizados por el impresor Carlos Casar de Molina en la prensa litográfica del Museo Nacional. En la actualidad, la imprenta no solo es utilizada en la elaboración de libros, también lo es para emisión de los billetes que posibilitan el flujo y la estabilidad económica de un país. En Colombia, la primera imprenta fue la imprenta de la Compañía de Jesús, que funcionó desde 1738 hasta 1767, y posteriormente la imprenta real, trasladada desde Cartagena a Santa Fe en 1777. En Colombia, el Banco de la República se encarga de emitir los billetes que posibilitan el desenvolvimiento diario de la economía del país, pero también por medio de los diseños que se exaltan los valores culturales, políticos, sociales que hacen parte de la memoria del país. Significados y valores simbólicos, que representan la identidad cultural de un país que se imprimen en los billetes de todo el mundo. Algunos incluyen obras de arte, monumentos, lugares y flor y fauna representativa de cada nación. Una de las cosas que van a poder ver a Estrano Club, que van a poder ver todos los tipos de monedas mundiales, como ya les dije anteriormente, pero una de las grandes cualidades que van a ver en una de las interacciones, es como te indica que muere el mercado en Bogotá, que después del año de 1836, el país estableció las bases para un sistema monetario propio, que los llevó a cambiar el gran gran albino de platos de monedas, por el gran colombiano, piezas de ocho reales especiales que estaban aquí, y que ustedes mismos aquí no pueden ver cómo se aceptaron. Estas monedas tienen el cambio culturalizado. Bueno, roteros, y así termina mi recorrido por el Museo Botero y el Museo de la Casa de la Moneda. Se les dejo bien recomendadas para cuando vengan de visita a Bogotá. ¡Ruteros! Así termina mi primer recorrido por Bogotá. Les dejo con imágenes del siguiente capítulo. Soy Enrique Márquez, y esta es mi ruta. ¡La Ruta de Enrique! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.